...de Arauca, reitero, Jeremia Silva, Cimarroneras de Arauca, el comandante del beso, bienvenido. ¡Vamos! ¡Por eso es que yo sí sirvo para cantarle la reola! ¡Oh! ¡Por eso es que yo sí sirvo para cantarle la reola! ¡Por eso es que yo sí sirvo para cantarle la reola! ¡Por eso es que yo sí sirvo para cantarle la reola! ¡Por eso es que yo sí sirvo para cantarle la reola! ¡Por eso es que yo sí sirvo para cantarle la reola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!